Estamos de vuelta con cara de vidrio para tratar una práctica comercial altamente debatida, cuestionada y sin embargo inexorable en la mediática privada, el uso de la figura femenina en la publicidad. Literatura abundante, regulaciones y movimientos denuncian desde hace mucho tiempo y en todas partes del mundo los desenfrenos y los vicios de la publicidad sexista contra la mujer. Sin embargo, los estereotipos clásicos de la mujer siguen siendo la norma en la publicidad. Cada día son magnificados y transmitidos a través de los medios de comunicación. En el siguiente informe te mostramos cómo la publicidad no solo incita al consumo, sino que además determina nuestros deseos, nuestra conducta y sirve para perpetuar el orden social establecido. ¿Usted piensa que este es un comercial de leche? De leche no. Yo tomo leche. Se nota, ¿no? Claro, la playa, dos hermosas chicas, aceite, eso no pasa. Lo vales, porque tú vales, porque tú lo vales. Ella siempre olía todo mal. Harás lo que sea por disfrutarlo una y otra vez. ¿De qué te sirve tener la figura ideal si no puedes lucirla en la playa? Y si realmente no has encontrado el calzado que te haga sentir totalmente feliz. Y lo mismo hace mi coloración. Entré al mundo donde las marcas ya no son imborrables. Tomé aufat y eliminé 21 kilos. Con aufat eliminé 20 kilos. Y lo digo con orgullo. Lo que nos seduce son las manchas oscuras en las axilas. Y así convertirte en quien siempre has soñado. Pero él, como todo hombre, no se fijaba en los cambios. Hasta que cambié por Downy Tango de Ariel. Mi matrimonio está en crisis. El buen ambiente de tu hogar dura poco. Estaba perdiendo la esencia de ser mujer. Mi vida íntima cambió y hasta la relación con mis seres queridos. Y tú, ¿para quién te maquillas? Y tú, ¿quién quieres ser hoy? ¿Qué parte de mi cuerpo te gusta más? ¿Esta? Majo te permite lucir un escote espectacular. Para cuerpos perfectos. Dime tus tres deseos. Quiero, 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 quiero. Despierta feliz todas las mañanas con la... Mágico como el amor de mamá. Tú me hiciste sentir que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. El día no le alcanza para hacerlo todo. Tiene prisa. Siempre está apurado. Y todavía le falta preparar el almuerzo. Pasar por la tintorería. Pagar la luz. Llevar al niño al colegio. Ir al banco. Las entrañas son las mañanas. Regres to anvio. El es señor. 1,2,3. Cierro-La L principles. Espyalación para hacerlo. Pasar por la carne que se sabe. Y, puede, el supuesto es. оar por la persona. Si. Es. 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 Gracias por ver el video. ¿No te parece que en ese comercial hay demasiadas piernas, esbozos de senos y labios lujuriosos para vender productos para el baño? Y pompis y hasta axilas supuestamente seductoras, ¿es que será que el mal gusto es una materia del pensum de los publicistas? Comerciales de detergente, comida y artículos de uso familiar utilizan el estereotipo de la mujer sumisa, la típica ama de casa, débil, dependiente, sumisa, tranquila, delicada, sensible. Los artículos de belleza recurren al cliché de la mujer vana, tonta, consumidora y muy chic. Y el cuerpo de la mujer es utilizado como un valor añadido en productos mayormente de consumo masculino, vehículos, cigarrillos, bebidas alcohólicas y hasta artículos de ferretería. Y que vida tan plena y feliz la de estas amas de casa. Lucen radiantes entre cerros de ropa, matacucarachas, platos definitivamente, descerebradas y perfectas. Así nos enseñan a ver y a entender el mundo. Y hemos llegado al final de Cara de Vidrio, pero nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche. Yo soy Maurín. Y yo soy Mariela. Y no olviden que a la televisión hay que verla más allá de esa cara de vidrio. ¡Suscríbete al canal!